Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, para qué si duele una pena O si olvides Y para qué sufrir, para qué si así es la vida Y hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Mi gente Vive la vida, bro Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, voy a bailar Para encontrar el camino Y para qué llorar, para qué si duele una pena O si olvidar, o si olvides Y para qué sufrir, para qué si duele una pena O si olvidas Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Tu cuquito, acabando Mi gente Voy a reír, voy a bailar Para qué llorar, para qué sufrir Empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a gozar Siente, baila, goza Que la vida, brother, es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue siempre pa'lante Y no diré, nunca pa' atrás Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la El mandatario Doño Rosario Acabando Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Yo no diré, no diré, ain't passar ¡Gracias!